La Marcilita ¿Se llama así La Marcilita? ¿Por qué La Marcilita? Si no, no tengo que ver el cambio Si no, no me lo tengo 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 Esta es la Isla La Marcilita Ah, mirá La Marcilita ¿Cuántos años tiene la Marcilita? Jajajaja ¿Yo voy allá atrás, sentado? Bueno. Acá. Nunca tiene que faltar, solamente hay que decir que no es para compatriar. Dele un trago a su salud, hay reunión de pescadores porroneando en el hombús. Dele un trago a su salud, hay reunión de pescadores porroneando en el hombús. Porroneando en el hombús. El pescado no tiene precio, igual hay que apechugar. Pescar pa' salir derecho, que lo malo va a pasar. Pescar pa' salir derecho, ya lo malo va a pasar. Pescar pa' salir derecho, ya lo malo va a pasar. Ah, como se vinieron los mosquitos ahora que estamos al lado del yullerío. Yo tiro a las 6 de la mañana. ¿Y hay más mosquitos? Pescar pa' salir derecho, ya lo malo va a pasar. Pescar pa' salir derecho, ya lo malo va a pasar. Pescar pa' salir derecho, ya lo malo va a pasar. Hay reunión de pescadores porroneando en el hombús. Vaya usted Osvaldo, haga el patadito. Porroneando en el hombús. Ahí viene Tola, ahí viene Pili. Porroneando en el hombús. Dale Pito, dale Pito, llámalo al moti. Porroneando en el hombús. ¡Apuren que cierran! Ahí atrás tuyo. Mirá para ahí arriba. Dale. Para arriba de la tabla. Ahí voy a sentarte largo. En el remo. Ahí la vais juntando. Sí. Vamos a filmar algo. Vamos a filmar, sí. Este es el momento, el momento momenticio. Ahí hay uno, está tirando. Está por acá, no me asienta. Ya tenemos para comer, dijo Pedro. Ya tenemos para comer, dijo Pedro. Ya con poco me conformo. Ya con poco me conformo. La cuestión es ir tirando. Un ranchito en la isla, bajo un coposo laurel, adornao contigo en noche que de rato os da placer. Un acordeón verdulero, emparchada con jabón, me trae algunos recuerdos y alegría al corazón. Si la muerte me sorprende, el día menos pensado, que sea al lado de un río. Era para sacar porque el rancho salió. No te va a ir, se tiró, salió al chacillo. Guarda que por ahí se me agarra el demás. Se te empieza a correr. Te tira, te tira. Por más que vos lo tirés. Y si lo tirás, al final todo el trabajo, yo lo da vuelta todo. Ya. Bueno Emi, a ver, cómo está el pescadito. De 10, de 10 está espectacular. Recién sacadito del río. Recién del río. Así que, manja. Vamos a ver ahí la parrilla del Hugo. Que tiene acá. El tirado. Mirá. Mirá. Jajajaja. Es lindo. El equipo. Salud. Acá tenemos. El vino para el pescado no va. Uy, va sin chorreado. El pescado va con vino común, así nomás. Claro. Nos vemos por encima. Bien. Salud. Un provecho. A un hambre de madrugada. Hay una negra a tres patas en la costa que era colgada. Si la muerte me sorprende, el día menos feliz. Que sea al lado de un río o en la costa de un pañal. Que en mis huesos se hagan luces por si alguno anda extraviado. Que en mis huesos se hagan luces por si alguno anda extraviado. Que en mis huesos se hagan luces por si alguno anda extraviado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, chicos. Gracias por lo que están haciendo para el arte. Gracias. Gracias.